Garibaldi, Garibaldi, Garibaldi Eres arape bordado, con mil notas de alegría Detraje el sombrero charro, tienes corte y gallarría El blanquita y bellas artes, esta paz de fantasía El tenampa y tropicana, se alegran con el mariachi Paisajes de peribana, en carrones con tepachi Tepito y la lagunilla, penachos de oro y celaje Eres plaza Garibaldi, chinampa de fantasía Violines y guitarrones, te vistieron de alegría De jaranas y acordeones, tú eres el alma bravía Eres plaza Garibaldi, chinampa de fantasía Violines y guitarrones, te vistieron de alegría De jaranas y acordeones, tú eres el alma bravía Parece China poblana, rosas de Santa Cecilia Tu mercado engalana, el paladar del turista Tus aretes de oro y plata, son alegres mañanitas El tenampa y tropicana, se alegran con el mariachi Paisajes de peribana, en carrones de tepachi Tepito y la lagunilla, penachos de oro y celaje Eres plaza Garibaldi, chinampa de fantasía Violines y guitarrones, te vistieron de alegría De jaranas y acordeones, tú eres el alma bravía Eres plaza Garibaldi, chinampa de fantasía Violines y guitarrones, te vistieron de alegría De jaranas y acordeones, tú eres el alma bravía Violines y guitarra, son alegres mañanitas ¡Gracias!